Estamos enfrentando un desafío sin precedente para salvaguardar nuestra vida, nuestra libertad y los valores de Occidente. Ha quedado claro que la pandemia es tanto una consecuencia del autoritarismo como una causa para más autoritarismo. Es una consecuencia del autoritarismo por su origen oscuro en un sistema totalitario que escondió y manipuló información y con ello facilitó la propagación de la pandemia alrededor del mundo. Es también una consecuencia del totalitarismo en países como Venezuela, donde una tiranía durante 20 años ha sometido a la población al hambre, a la miseria, a la insalubridad, destruyendo un sistema de salud público, facilitando que epidemias que están totalmente erradicadas del país. Tuberculosis, pandismo, sarampión, difteria afecten a la población y nos hagan una sociedad absolutamente vulnerable a un virus de esta naturaleza. Pero adicionalmente, la pandemia es también causa de más autoritarismo. Los sistemas autoritarios utilizan fenómenos emergentes como instrumentos de control, como armas en un conflicto no convencional y lo hacen en tres planos. En el plano de la información, en el plano de la población y en el plano de la economía. En el plano de la información, mintiendo, manipulando descaradamente como ocurre en Venezuela. Nadie cree en las cifras de muertos ni de afectados. El señor Jorge Rodríguez llevó a mentir a principios de la pandemia diciendo que había más de 2.000 respiradores en Venezuela cuando sabemos que entre las clínicas públicas y privadas y los hospitales no llegaban a 150. Lo hacen también en el plano de la población para provocar el control social, fragmentando la sociedad, segregándola, incomunicándola, para aplacar la conflictividad social que crece cada día. A pesar de ello, todos los días detienen y apresan a ciudadanos en toda Venezuela que están protestando porque no tienen gas, porque no tienen agua, porque no tienen gasolina, porque no tienen luz. También lo utilizan como un mecanismo terrible de propaganda en el caso de las fluctuaciones migratorias. Venezolanos que estaban viviendo alrededor de la región y que han huido a regreso a Venezuela y que están siendo utilizados como propaganda por parte de este régimen criminal. Y bueno, finalmente, el terror, la persecución. A los médicos para que no denuncien lo que ocurra en los hospitales, a los periodistas, 14 que ya han detenido, a los tuiteros y desde luego a la población en general. El tercer plano es el plano de la economía. Estos sistemas totalitarios saben que la fortaleza de Occidente en sus mercados es producto del dinamismo, del intercambio, de la alta eficiencia de sus distintos sectores productivos. Obviamente esto las afecta y las invita vis a vis estos otros mercados o países. ¿Qué nos depara después del coronavirus? Los cambios que tendrán en nuestra vida son muchos, pero uno de ellos fundamental es la lección aprendida de que hay una amenaza real del autoritarismo sobre Occidente, que no debemos evadirla, sino tenemos que asumirla y enfrentarla. Y en el caso de Venezuela, no solamente librarnos de la pandemia, sino de una vez por todas librarnos del autoritarismo criminal, que es una amenaza para Venezuela y para todo el hemisferio.